Salen como locos, beduinos, malaretas Todos queriendo llegar en camello a la meta A ver que logra ganar Avanti, tutti, attuti, jorobi Avanti, tutti, attuti, jorobi A una meta de moja sale a la media Yo he hecho la tabla de coger a pagar A ver que lo tiene de fuego A ver que lo sigue, como lo persigue Se quedan sin aliento cruzando las ardientes arenas del desierto Quien gane la carrera se lleva lo que quiera Boatil se pone delante